Hola, me llamo Itzel Salvatierra, tengo 35 años. Hola, me llamo David, tengo 34 años. Y venimos de Las Vegas. ¿Quién es Itzel? Ay, es una bárbara, por el amor de Dios. ¡Mula de botas! Yo soy originaria de Guadalajara, Jalisco. I'm from Boston, Massachusetts. Nos conocimos en un contrato, en un show erótico. Ustedes no son pareja, Itzel y Dave son parecidas. Ah, somos marido y mujer. Guapas tienen casados. Un año y medio. Yo realizo el aro, pero es aéreo. Y Dave realiza un aro, pero en el piso. Y ahora decidimos mezclar nuestras disciplinas para crear algo único y sensual. Porque eso sí nos sale muy natural. Quw. Y a otroン. Vida y medio. Y a lo incierto. Y a otra o, pero la y medio. Se está cuando seo, tenemos un movimiento. Y a la protección de la gente. Y a una granza. Y a otra parte. Y a esa parte. Y a la gente que nos sale. Y a fría. ¡Mira y a la gente que nos sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, véngase, a ver, vamos a ver qué se siente, venga. Venga, Don Cheto. No, pero, me tiene que estar. Me enseñame algo. Agárreme, Don Cheto, me le voy. A ver, de aquí. Venga, ¿qué, me siento o qué? Te ves hermosa, te ves hermosa. Venga, dale, dale. Venga aquí, me da un beso y todo. A ver, un pesito. Give it to her. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Agárrate, Ana, agárrate. ¿Puedo? No puedo. Mejor siéntese, Don Cheto. Yo, yo se le doy el pase a mis amigos. Siéntese aquí. Miren. Muy bonito. Muchachos. Nunca habíamos visto algo así aquí en el programa, ¿eh? No. Habíamos visto un juego en el arco con una persona. Ni que se cayera el techo lo habíamos visto nunca. Muy bien. Yo les doy el pase. Gracias. Mi pase también lo tienen. Muy bonito, chicos. Extraordinario. Los vemos en los cuartos de final. Felicidades. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Y usted se perdió de un gran beso que le iba a dar. Por primera vez me dieron ganas de darle un beso. Seguimos para arriba. Y usted me dejó ir así como que, a mí le sabe cómo se le fue el beso, ¿cómo? Se le fue el beso. Gracias.